Señor o Señora de la Limpieza. Betsy trabaja como Señora de la Limpieza. Nuestra Señora de la Limpieza ha dejado la casa impoluta. Dejamos la colada para que la hiciera la Señora de la Limpieza. We left the laundry for the housekeeper to do. 236. Housewife. Ama de casa. Ella es ama de casa. She's a housewife. Anne es ama de casa. Anne's a housewife. Amanda no era feliz siendo ama de casa. Amanda wasn't happy being a housewife. 237. Housework. Tareas de la casa. Él intenta hacer las tareas de la casa todas las semanas. He tries to do the housework every week. Jack odia hacer las tareas de la casa. Jack hates doing the housework. Leila ha hecho todas las tareas de la casa. Leila's done all of the housework. 238. Human resources. Recursos humanos. Deje que le pase con recursos humanos. Let me transfer you to human resources. Necesito hablar con recursos humanos. I need to speak with human resources. Deberías hablar con recursos humanos de eso. You should talk to human resources about that. 39. Human rights. Derechos humanos. Mi hermana Isabel es activista de los derechos humanos. My sister Isabel is a human rights activist. Eso violó los derechos humanos. That was a violation of human rights. Se supone que las Naciones Unidas promueven los derechos humanos. The United Nations is supposed to promote human rights. 240. Ice cream. Me gusta el helado de menta con trocitos de chocolate. I like mint chocolate chip ice cream. And Nathan le gusta el helado de chocolate. Nathan likes chocolate ice cream. Megan no quiere helado. Quiere yogur helado. Megan doesn't want the ice cream. She wants the frozen yogurt. 241. Ice cube. Cubito de hielo. Pusieron un par de cubitos de hielo en su bebida. They put a couple of ice cubes in her drink. Todos los cubitos de hielo se han derretido. The ice cubes have all melted. Podemos llenar la fuente de agua fría de cubitos de hielo. We can fill the water cooler with ice cubes. Two hundred and forty-two. Index finger. Dedo índice. Tengo un corte en el dedo índice. I've got a cut on my index finger. Lo señaló con el dedo índice. He pointed at it with his index finger. Algunos creen que es de mala educación señalar a la gente con el dedo índice. Some people think it's rude to point at people with your index finger. Two hundred forty-three. Jelly bean. Gominola. Compremos gominolas. Let's get some jelly beans. Estas gominolas son todas de colores diferentes. These jelly beans come in all different colors. Me gustan las gominolas moradas. I like the purple jelly beans. Two hundred forty-four. Jellyfish. Medusa. A Cristina le picó una medusa. Cristina got stung by a jellyfish. A Miriam le dan miedo las medusas. Miriam's scared of jellyfish. ¿Qué es eso? Son medusas. What are those? They're jellyfish. Two hundred forty-five. Keyboard. Teclado. Me he comprado un teclado para mi tableta. I got a keyboard for my tablet. Ese teclado está muy sucio. This keyboard is really dirty. Mi teléfono te deja cambiar el teclado para que puedas escribir en idiomas diferentes. My phone lets you change the keyboard so that you can type in different languages. Six. Keychain. Llavero. Nos dieron este llavero gratis en la conferencia. They gave us this free keychain at the conference. Mis llaves son las del llavero verde. My keys are the ones with the green keychain. ¿Qué has hecho con mi llavero? What did you do with my keychain? ¿Qué has hecho con mi llavero? Forty-seven. Keyhole. Cerradura. Se me quedaron atascadas las llaves en la cerradura. My keys got stuck in the keyhole. Mira. ¿Se puede ver por la cerradura? Look. You can see through the keyhole. Ella echó un vistazo por la cerradura para ver si había alguien allí. She peeped through the keyhole to see if anyone was there. Two hundred and forty-eight. Two hundred and forty-eight. Keyring. Anilla del llavero. Él lleva la llave de la puerta delantera en la anilla del llavero. He carries his front door key on his keyring. El conserje tiene muchas llaves en la anilla del llavero. The caretaker has lots of keys on his keyring. La llave está en la anilla del llavero. The key is on the keyring. Two hundred and forty-nine. Keyword. Palabra clave. El motor de búsqueda filtra los resultados en función de las palabras clave. El motor de búsqueda filtra los resultados en función de las palabras clave. Escribe una palabra clave y verás qué sale. Type in a keyword and see what comes up. La palabra clave de su discurso era reestructurar. El palabra clave de su discurso era reestructurar. D. Kitchen sink. Fregadero. Puedes lavarte las manos en el fregadero. You can wash your hands in the kitchen sink. Los platos sucios están en el fregadero. The dirty dishes are in the kitchen sink. El fregadero está atascado. The kitchen sink is clogged. Two hundred and fifty-one. Kneecap. Rótula. Puedes sentir cómo se me mueve la rótula cuando la aprietas. You can feel my kneecap move when you squeeze it. El patinador se rompió la rótula. The skateboarder broke his kneecap. Nunca me había fijado en cómo te sobresalen las rótulas. I never noticed how your kneecaps stick out like that. I never noticed how your kneecaps stick out like that. I never noticed how your kneecaps stick out like that. I never noticed how your kneecaps stick on like that. I never noticed how your kneecaps stick out like that. Gracias por ver el video.